Aleluya Hay fiesta en la casa en esta hora Adoremos a Dios juntos Solo tú eres digno De recibir alabanza y adoración Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios se alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios se alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Y me gozaré Y me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Dile una vez más Cuando el Señor Y se revolverá Y se revolverá de la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mi boca llenará de risa Mis labios se alabanza Entonces dirán las naciones Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho Y me gozaré Y me gozaré Me gozaré Me gozaré en Jehová Gózate Pues se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Y me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré en Jehová Pues se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Un grito de cubilar Vamos ahí con tu alma Cuando el Señor Hice revolver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor Hice revolver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios se alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios se alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré en Jehová Gózate Pues se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando el Señor Hice revolver la cautividad Seremos como los que sueñan Seremos como los que sueñan Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mi boca llenará de risa Mi boca llenará de risa Mis labios se alabanza Entonces dirán las naciones Gózate Gózate Me gozaré Y así como David cantaba Y así como David danzaba Y así como David fluía En su presencia Me gozaré Y así como David cantaba Y así como David danzaba Y así como David fluía En su presencia Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Gózate Pues se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Y me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Gózate Pues se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Y me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Gózate Pues se ha llevado todo mi dolor una vez más cuando el Señor cuando el Señor quiere volver la cautividad seremos como los que sueñan cuando el Señor quiere volver la cautividad seremos como los que sueñan mi boca llenará de risas mis sabios de alabanza entonces irán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor mi boca llenará de risas mis sabios de alabanza entonces irán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor me gozaré me gozaré me gozaré me gozaré Jehová pues se ha quebado todo mi dolor me ha hecho libre y me gozaré me gozaré me gozaré Jehová pues se ha quebado todo mi dolor me ha hecho libre Él se ha llevado todo mi dolor nos ha hecho libre Él se ha llevado todo mi dolor nos ha hecho libre cuando el Señor quisiera volver la cautividad hoy eso seremos como los que sueñan cuando el Señor quisiera volver seremos como los que sueñan mi boca llenarás de risas mis labios de alabanza entonces irán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor y me gozaré me gozaré me gozaré me gozaré Jehová gózate pues se ha llevado todo mi dolor me ha hecho libre y me gozaré me gozaré me gozaré me gozaré Jehová gózate pues se ha llevado todo mi dolor me ha hecho libre Él se ha llevado todo mi dolor me ha hecho libre Él se ha llevado todo tu dolor Él te ha hecho libre y solo los libres dan un grito de júbilo en esa hora fuertes balmas al rey que vive esta es esta es una canción tan profética que si usted no la cree no pasa nada en su vida usted puede cantar me gozaré me gozaré pero si usted está parado como un palo usted no espere que le pase nada en su vida porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta así que yo digo me gozaré pero yo me la tengo que gozar y creer que Dios puede hacer algo que Dios se puede llevar el dolor y creer que lo que Dios va a hacer en mi vida entonces las naciones serán testigos de lo que Dios hará contigo y a su nombre a su nombre nosotros adoramos a un Dios que él pudo haberte prometido algo en el 1960 no sé cuánto tiempo haya transcurrido de la promesa pero yo puedo dar garantía de algo que las cumple no sé cuánto tiempo tú estás esperando por ese sueño por esa promesa que esté cumplida en tu vida yo no sé cuánto tú esperas pero lo que sí puedo decirte que hay un Dios que nunca se olvida que hay un Dios que las cumples hay un Dios que cumple lo que te dijo que iba a ser contigo es por eso que te adoramos Jesús es por eso que te adoramos traiga memoria las victorias traiga memoria las promesas que Jesús te ha dado porque hoy Dios te las recuerda y te dice no me he olvidado de lo que te prometí no me he olvidado renuevo de lo que te prometí renuevo no me he olvidado de lo que te prometí y aunque pase que tu promesa cumplirá nada nada en ti se perderá esa es mi seguridad tus cuerdas de amor cayeron sobre mí tus cuerdas de amor cayeron sobre mí y aunque pase y aunque pase se proclama la iglesia que tu promesa cumplirá nada en Dios se perderá y nada en ti se perderá Él lo cumplirá de nuevo y esta es mi seguridad tus cuerdas tus cuerdas de amor cayeron cayeron sobre mí oh Señor vamos a cantar y dile tus cuerdas tus cuerdas de amor cayeron sobre mí y ese amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad ese amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad y de lo que vendrá tú tienes el control nunca pierdes el control escucho el eco de tu voz resonando en mi interior tus palabras me sostendrán tus palabras me sostendrán y me dan seguridad y me dan seguridad los velos están cayendo los velos están cayendo oh y puedo ver con claridad los velos están cayendo los velos están cayendo oh y puedo ver con claridad mi fe se está encendiendo mi fe se está encendiendo oh y hoy me vuelvo a levantar y ese amor el que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad es tu amor el que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad y de lo que vendrá tú tienes el que me levanta nunca pierdes el control y ese amor y ese amor que me sostiene el que me levanta el que me levanta el que me levanta el que me levanta Espíritu Santo y ese amor me da seguridad y el que me levanta y ese amor que me levanta bendito sea tu nombre Jesús tuya es la gloria y tuya es el poder Espíritu Santo toma mi voz en esta noche Dios toma mi voz en esta noche Espíritu Santo toma mi voz en esta noche Dios ángeles de Dios ángeles de Dios en esta noche en este lugar con espadas me da seguridad porque la palabra va a ser ese amor que me sostiene predicada en esta noche y hay vidas que serán libres en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios toma mi voz en esta noche Dios ángeles de Dios en este lugar y sale todo principado toda potestad de las tinieblas en esta hora porque no tiene lugar en este en este santuario porque solo el ángel de Jehová Aleluya está en este lugar Dios Espíritu Santo de Dios tuya es la gloria Padre oh Señor tú tienes el control oh nunca pierdes el control oh Santo 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 eres aunque pase el tiempo oh adórale 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 en esta noche que tu promesa oh Santo 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 eres Dios Santo 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 gózate en esta noche pueblo gózate alabando al que vive y reina por los siglos de los siglos oh Señor Jesús tus cuerdas de amor cayeron sobre mí si Señor Jesús tus cuerdas de amor oh Jesús cayeron sobre mí oh Señor Jesús si Señor y ese amor que me sostiene si Señor tú nos sostienes tú nos levanta oh Dios el que me va a porque tuya es el poder porque tuya es la gloria porque tuya es la honra porque tuya es la alabanza Padre bendito sea tu nombre Jesús el que me da aleluya me da seguridad bendito Dios oh Santo tú tienes el control nunca pierdes el control Santo 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 eres Dios mi alma te alaba Padre tú tienes el control santo 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 eres santo 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 eres Dios oh habrá alguien que se goce en esta noche alabando a Dios bendito sea tu nombre habrá algún hombre una mujer aquí jóvenes que se gocen alabando el que vive y reina por los siglos de los siglos sabiendo que cuando tú alabas a Dios los demonios retroceden oh santo eres Dios sabiendo que cuando tú alabas a Dios la presencia demoniaca se va bendito Dios oh santo santo cuando tú alabas a Dios cae la gloria de Dios sobre tu vida bendito Dios cuando aquí en la tierra se alaba a Dios los ángeles en el cielo hacen silencio a esta hora a esta hora hay casas alabando a Dios hay iglesias a esta hora hay iglesias en la tierra alabando al que vive hoy es el día hoy es la noche bendito Dios para alabarle es por eso que hoy tenemos una iglesia poderosa aquí en la tierra alábale bendito Dios y vengo tan solo a adorarle yo entro a honrar al Dios cierra tus ojos y conéctate conéctate con el que vive bendito Dios porque hay una palabra que Dios puede lanzar sobre tu vida en esta noche oh santo raba que Dios te adoro a ti te adoro a ti bendito Dios tuya es la gloria tuya es la gloria Dios oh Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios oh Jesús tu nombre es santo tu nombre es santo Señor oh Dios oh Jesús yo entro al lugar más santo a través del cordero de Dios y vengo tan solo a adorarle yo entro a honrar al Dios hoy he venido a honrar a Dios en esta noche yo vine a honrar a Dios yo vine a honrar al que me dio la vida bendito Dios yo vine a honrar al que me tiene con vida en esta noche Dios te adoro a ti y te adoro a ti oh bendito sea tu nombre tuya es la gloria Padre oh santo oh santo 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 oh si Señor santo oh Dios gracias 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 Espíritu Santo de Dios alguien puede dar gracias en esta noche alguien puede darle gracias a Dios en esta noche alguien puede darle gracias a Dios en esta noche bendito Dios gracias 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 Dios bienvenido Espíritu Santo a esta reunión oh bendito sea tu nombre Pero Dios, gracias Jesús, gracias Señor, gracias, gracias, oh gracias, oh sí Señor, te adoro a ti, oh bendito sea tu nombre Jesús. Santo, 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 y fue su nombre santo, oh Jesús, oh Dios, gracias, 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 gracias Espíritu Santo, gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, dale un aplauso al Señor. Bendito Dios, y quien vive, bienvenidos a todos los que nos ven por la red, este aplauso para usted, que nos ve por la pantalla de celular, bienvenidos a transmisión en vivo. Hoy Dios, tiene una palabra para usted que está aquí, y lo que nos ven, bendito Dios, mientras los niños pasan a su iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, honramos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios es bueno, Dios es poderoso, amén. Dios está vivo, Él está presente, Él es fuerte, los débiles somos nosotros, Él es precioso, los feos somos nosotros. Amén. Oh, aleluya, Padre. ¿Cuántos se gozan? Dios es bueno, amén. La presencia de Dios, cuando llega, llega para libertad. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, llega para ser libres las cosas. Amén. Dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dice el amén. 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 Desde el día que me convertí, le dije al Señor, ¿sabes qué? Entra en este cuerpo, Espíritu Santo, para que haya libertad. Entra en este cuerpo, Espíritu Santo, para que haya libertad. ¿Cuántos dicen amén? Yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? El día que acepté al Señor, Señor, te recibo como mi Señor y mi único Salvador y entra en este cuerpo. ¿Aló? Y saca los demonios que tengo en el nombre de Jesús. Porque cuando Dios llega, hay libertad. ¿Me dicen amén? A veces la gente me mira como cosas raras. A veces la gente me mira como un religioso. En estos días estuve por ahí y vi a alguien que me, yo vi a alguien que yo, yo me di cuenta que me vio como un religioso. Y está bien, no está mal. Amén. Que me ve como un religioso, te ve como un religioso. Y está bien que te vean como un religioso, está bien. Pero cuando Dios liberta, no se trata de un religioso. El religioso hace otra cosa. El que está libre en Dios es diferente. El que está libre en Cristo es diferente. ¿Me dicen amén? Y pocas palabras escuché que dijeron, ah, verdad que usted no, verdad que usted no escucha esa música. La verdad que usted es religioso. Aleluya, paja. La verdad que usted no bebe esto porque usted es religioso. Hay verdad que usted no compra esto porque usted es religioso. Amén. Hay verdad que usted no puede ir a ese lugar porque usted es religioso. Y está bien, no está mal. Pero me da ganas de decirle, oiga, ¿y usted qué? ¿Cuánto dicen amén? Porque él me está viendo como que si yo fuera, claro, está bien, yo soy de otro planeta, yo no soy de aquí. Pero él se está, él se está alejando él. Me alejo de ti porque tú eres religioso. ¿Verdad que ustedes son religiosos? Ay, me causó un poquito de gracia eso. ¿Verdad que ustedes son religiosos? Y como que, ¿te me entiendes? Y como que, ah, y como que, wow. Y como que, no, ¿verdad que ustedes son religiosos? Pero yo me pongo, yo me pongo a pensar, oye, pero ven acá, entonces tú qué, que tú eres. A esa gente hay que decirle así. ¿Y tú quién eres? Nunca desaproveche para predicar el Evangelio a cualquiera persona. El momento que usted tenga oportunidad, predíquela a la gente. Háblele a alguien. ¿Cuánto dicen amén? Háblele a alguien. En el momento en que alguien te dijo algo, es más, por ahí le entras. Porque hay gente que abre la puerta muchas veces para que tú le sigas hablando. Entonces, nos ven como que un religioso, pero ¿sabe qué? Soy más que un religioso. Somos libertadores. Dios me libertó a mí para ir a libertar a mucha gente. No importa que te vean como religioso, tú gózate. ¿Me dicen amén? No importa que te vean como religioso, usted gózese. Pero trate de defender el Evangelio. A través de la palabra. Hay gente que tenemos que predicar la iglesia. Repito. Hay gente que tenemos que predicarle. Voy a repetir una vez más. Hay gente que Dios está poniendo a tu lado para que le hables. Suelta tu boca, hermano. ¿Estamos aquí? Suelta tu boca. No pierdas el tiempo en el trabajo. La Biblia dice, predica dentro y fuera de tiempo. ¿Cuánto dicen amén? A veces cuando uno está trabajando, uno trabaja ocho horas. Y ya cuando se cumplen las ocho horas, tú sales del trabajo y ya tú no estás. Ah no, acuérdate que ya yo no estoy trabajando. Te invitan a hacer algo y dices, ah no, yo salí de mis ocho horas de trabajo. Después que tú sales de su trabajo, usted no hace más nada. Y si le obligan a hacer algo, págame sobre el tiempo. Pues en Dios hay que predicar dentro y fuera de tiempo. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay algo que quiero hablarle en esta noche. Algo que el Señor pone en mi corazón y me dice que hay un problemita. En esta noche hay un problemita. ¿Amén? Hay un problemita en esta noche. ¿Por qué muchas veces dejamos de volar? ¿Por qué muchas veces dejamos de volar? Cuando dejamos de volar, me refiero al águila. Dice que Dios no compara como las águilas. ¿Cuánto dicen amén? Dios no compara con muchas cosas, animales. Dice que nos compara como el búfalo. No da fuerza como el búfalo. ¿Amén? Dice que volamos como las águilas. Dice que ya todo el mundo sabe que las águilas es el ave más, dice que es el ave más inteligente. Ay Dios mío, Padre. El águila es el ave más inteligente que hay. ¿Amén? La historia del águila es bien bonita. Yo creo que aquí todo el mundo sabe cuál es la historia del águila. La historia del águila es en las alturas. ¿Cuánto dicen amén? Y es el que busca el nido más alto que hay en la montaña. Un palo que es así. No sé si no lo han escuchado. El palo que es una mano. Ahí el águila pone. Cuando él llora, él se va allá arriba. Porque el águila tiene un proceso. El águila tiene un cambio de vida. El águila le da menopausias. Águila. Pueden sentarse muchachos. No se queden allí. Nada más se queda el de la batería y el del piano. Que esos son los que me, los que me, los que me. Si ellos paran, yo cierro y me voy rápido. Pero si ellos tocan. Seguimos. El águila vuela en las alturas. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay algo que me ha dado vuelta hermano. Hay muchos águilas que están venidos al suelo. Ay Dios mío Padre. Bendito Dios. Hay muchos águilas que están venidos al suelo. Amén. Águilas que volaban. Águilas que eran las alturas. La gente que buscaba las alturas. La gente que tenía la revelación. La gente que estaba en la campaña. La gente que estaba en la vigilia. La gente que estaba leyendo la Biblia. La gente que estaba en la oración. La gente que estaba en el culto. Hay mucha gente que se vinieron al piso. Ya no son como águilas. ¿Qué tiempo tiene usted de conocer a Jesucristo? En esta noche Dios quiere. Dios te va a dar alas nuevas. En esta noche hay. Señor los que nos ven por esa pandeza. En esta noche Dios te va a dar alas. Porque yo creo esa palabra. Amén. Hay muchos águilas que se vinieron abajo. Y en vez de estar volando. Están caminando. Ay Señor Jesucristo Padre. Ya usted tiene que ser un águila. Pero en esta noche Dios te va a dar alas. Hay muchas águilas que se vinieron abajo. No pueden volar. Las alas se les gastaron de tantos problemas. Las alas se les gastaron de tanto golpe. Hay mucha gente hermano que se vino abajo. ¿Sabes quién era un águila y perdió las alas y Dios le volvió a dar alas? Hablemos de Jod. Jod era un hombre que volaba. Jod era un hombre que usted iba y las palabras de Jod levantaban a la gente. ¿Cuánto dicen amén? Usted iba con un problema donde Jod y ese hombre tenía una sabiduría. Tenía una capacidad hermano que usted quedaba levantado. ¿Cuánto dicen amén? Jod capítulo 4 por favor. Y de eso quiero hablar en esta noche. Águilas que caen. Aquí veo muchos que eran águilas. Ahora son pollitos. Pero van a salir de aquí siendo águilas. Ahí veo mucha gente en ese teléfono que antes eran águilas pero hoy son pollitos. Dios te va a dar alas. Para que puedas volar. Gente que eran hermano y hoy día no pueden volar están caminando. Jod capítulo 4 versos 1. Vamos a la palabra en esta hermosa noche. Lo ponemos de pie. Gloria a Dios. Vamos a leerlo hasta el versículo 5. Y usted ponga mucha atención lo que dice aquí. Dice entonces respondió Elifaz Temanita y dijo. Si probaremos a hablarte te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? Ya Jod estaba molesto. Y aquí tú enseñabas a muchos. Y fortalecía la mano de los débiles. Era un águila. Al que tropezaba enderezaban tus palabras. Y esforzabas las rodillas de los que decaían. ¿Cuántos dicen amén? Mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalienta. Y cuando ha llegado hasta ti te turbas. Vamos a dejarlo hasta allí. Puedes sentarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí Jod ya dejó de volar. Recuerde que Jod aquí el diablo le quitó todo. Lo había perdido todo. Amén. El hombre que estaba en las alturas. El hombre que se sabía la Biblia. El hombre que se gozaba en los cultos. El hombre que el día viernes era algo muy especial. El día que el domingo era algo muy especial. El hombre se viene abajo. ¿Me dicen amén? El hombre que cuando estaba el pastor decía ayuno. Ahí estaba. Una campaña. Ahí estaba. El pastor decía agua. Y él le traía un gaitore. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? El hombre que la pastora estaba limpiando la iglesia. Y él venía y él le limpiaba. Aló. Vamos a poner el versículo uno una vez más. Porque aquí Jod ya. Él ya lo había quitado todo. Jod estaba en una esquina. Tirado allí. Desanimado. El hombre que estaba por allá arriba. Estaba desanimado. El hombre que Dios había levantado por allá. Estaba en una esquina ahí. ¿Cómo es posible? Y llegan unos amigos llamados Elifaz. Dice. Entonces Elifaz de manita. Le dijo. Vamos a leer una voz. Si probaremos en hablarte. Te serás molesto. Jod no quería que nadie le hablara. No quiero que nadie me diga nada. ¿Cuánto dicen amén? Usted cuando está en problema. No quiere que nadie le diga. No me digas nada. Wow. La mujer que alababa a Dios. Santo. Aló. La mujer que era guerrera. Dios mío. Está encerrada. Que nadie me diga nada. ¿Estamos aquí? Esto también le pasa a los águilas. No quiero que nadie. No me entregas ni a tu mamá. No me digas nada. Aleluya. Lo me estaba cerrado. Muchas veces. En nuestro encerramiento. Cuando somos águilas. Nos venimos abajo. ¿Cuántos dicen amén? Pero nunca te quedes abajo. Ay Dios mío. Padre. Yo en esta noche voy a salir con alas. De seis metros. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay muchos águilas que se han venido abajo. El hombre que antes cantaba. Porque ya no cantas. El hombre que tiene tiempo en el Evangelio. El hombre que se sabe todas las clases, la vida y por haber. Hoy no está en nada. Iglesia. Es el tiempo de buscar tu presencia. Usted sabe que Jesús está más cerca de lo que nosotros pensamos. En un momento esta tierra va a ser sorprendida. Yo te digo en esta noche. Empieza a hacer las mismas obras que hacías antes. Porque si no vendré a ti. Ay Dios mío Padre. Dios mío. Perdóname Dios. Tienes que volar. Tienes que volar. Les digo. Yo no sé a quien le estoy hablando en esta noche. Pero tú tienes que volar ya. Y es tiempo de que levantes vuelos. Estás en la tierra caminando. Cuando uno está en la tierra. Todo le molesta a uno hermano. Amén. Que Dios me mantenga siempre hermano. Con alas volando. Amén. Porque un pastor. En la tierra. Ore por mí. Amén. Porque yo sé lo que le estoy diciendo. Hay gente que se ha venido abajo. Águilas que ganaban almas. Águilas que ganaban. Almas. Oye si vinieron abajo. Aló. Jot era lo máximo hermano. Dice. Si probaremos en hablarte. Te serán molesto. Estaba Jot allí. Dice que estaba ahí. Y esta gente vinieron. Y estuvieron tres noches con él ahí. Tres noches. Diga tres noches. Tres noches. Tres noches. Creo que eran tres noches. Creo. Si no usted. Tiene cuántas noches eran. Vamos a pelear por eso. Y estaba Jot allí. Y estaba Liphaz ahí. Pero mira Jot. Tú no eres el que estaba en el renuevo. Que tú te la creías de. Aló. Jot cuando tú estabas en el renuevo. Me acuerdo que tus palabras. Ey. Me levantaban. Aló. Amén. ¿Alguien aquí? Amén. Hermano. Cuando yo te veía sirviendo. Aleluya. Ey. Tú eras mi inspiración. José. Cuando yo te veía sirviendo. Ahí tú me inspirabas. Ahí como un guardia de seguridad. José. Aló. Y cuando te veía ahí sirviendo. Santo. Sabía que. Tú sabías que tú me inspirabas a mí a buscar a Dios. La gente que volaba hermano. Pero en esta noche estás en el lugar correcto. Diga. Estoy en el lugar correcto. Digamos alta. Estoy en el lugar correcto. Estoy en el lugar correcto. Porque Dios me está hablando en esta noche. Entonces Pablo dice. Oye lo que dice Pablo. Es necesario que con más diligencia. Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Mira Dios está hablando. Te voy a decir algo mire. He recorrido por ahí muchos altares. Y han venido predicadores. Y he visto por ahí. Hay conversado con muchos pastores. Y mucha gente. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Sacaba en conclusión. Yo hermano. Que hoy día. Hoy día Dios está en la iglesia. Y está hablándole a la gente. Yo no sé hermano. Eso es lo que yo he absorbido. En estos últimos tres meses de este año. Que Dios. Ha estado en la iglesia. Y ha estado. Y ha estado hablando. Hablándole a la gente. De tal manera. Que si mañana pasa algo. A Dios no le echamos la culpa. Ay Dios mío Padre. De tal manera. Que si pasa algo. Mañana. Ay que mi hijo. Ay que mi esposo. Ay pero quien era. No le eches la culpa a Dios. Porque hermano. He visto a Dios. Hablando personalmente. Hablando personalmente. Casi. En la iglesia. Me pasó como el mensaje. A la cierta iglesia. Ve a la iglesia. La odisea. Y dile tal, tal, tal. Dios ha estado hablando. A las iglesias. Y hebreos dice. Por tanto. Es necesario. Que con más diligencia. Que atendamos las cosas. Que hemos. No sea que nos deslice. Hermano. Vuela como antes. Vuela como antes. Cuanto dicen amén. Hace un giro de. Que queda. 80 grados. 90 grados. 85 grados. 108 grados. No sé cuánto. Siento que. 180. 180 grados. O 90 grados. Y empecemos. A hacer las cosas bien. Empieza a ser cariñoso. En estos días. Alguien mandó. Al grupo. Creo que fue Mario. Mandó una historia. De un taxista. Que un taxista. Dice que. Llegó un taxista. Llegó un hombre. Y agarró el taxi. Agarró un taxi. Y el taxista se bajó. Y le puso. Le abrió la puerta. Y pase. Que no sé qué. Y luego se quedó asombrado. Porque. Porque empezó a atenderlo bien. El asunto es. Vamos a cambiar. Nuestra manera. De hacer las cosas. Por eso Dios le habla a una iglesia. En Apocalipsis. Y le dice. Mira. Mira. Mira iglesia. Y eso lo he dicho muchas veces. Tengo unas cosas contra ti. Que has dejado tu primer amor. Ya no hace las cosas con amor. Hermano. Si tú y yo. Diga tú y yo. Dígale. Dígale. Tú y yo. Dígale. Mira la cara. Dígale. Tú y yo. Si tú y yo hermano. Si tú y yo no decidimos. Cambiar nuestra vida. Nadie la va a cambiar. Dígale. Dígale. Míralo la cara. Dígale. Si tú y yo. Juan. Si tú y yo. Si tú y yo. No decidimos cambiar. Oiga esto. Si tú y yo. No decidimos cambiar. Olvídate. Que aquí no va a pasar nada. Amén. Voy a repetirlo. Porque siento la misma presencia de Dios. Si tú y yo. No decidimos cambiar. Olvídate. Que aquí no va a pasar. Amén. Nos quedaremos en la tierra. Siendo águila. Ay Dios mío. Padre. Amén. Nos quedaremos en la tierra. Siendo águila. Estamos aquí. Recuerdan el águila que agarraron. Que agarraron. Y lo criaron con los pollitos. Y los pollitos le decían. Oye. Pero si tú eres águila. Abuela. Y el águila decía. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque se había acostumbrado con los pollitos. Amén. Qué video más lindo. Qué video más lindo hermano. Eso me lo pusieron en la preparación mía. En mi promoción. Aleluya. Padre. Ay santo. Me gusta hablar de esto hermano. Eso me lo pusieron en mi promoción hermano. Y los pollitos sabían que él era un águila. Pero como sabía. Habían agarrado el huevo para que la gallina lo criara y eso. Y cuando se salieron todos juntos. Pero los pollitos sabían que él era el águila. Y los pollitos detrás de él. Oye pero vuela. Nosotros quisiéramos volar como tú. Y decía el águila. Pero no puedo. Cayó la unción por allá. ¿Aló? Hermano y los pollitos. Los pollitos hermano. Y pasó el tiempo. Y fue creciendo. Y fue creciendo. Y los pollitos de tanto. Pero vuela. Pero no puedo. Pero vuela. Pero no puedo. De tanto insistí. Insistí. Un día hermano. El águila. El pollito águila. Se iba a caer a un precipicio hermano. Ay Dios mío. Por eso es bueno caerse Dios. Por eso es bueno caerse. Se dio cuenta que se iba a caer hermano. Y ahí fue donde supo que podía volar. Bendito sea el nombre de Dios. Hay mucha gente que son águilas. Pero son pollitos. Mira es doloroso Marvin. Hay muchos águilas sentados. Ay Dios mío. Hay muchos águilas sentados. Pero soy pollito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces. Si probaremos a hablarte. Te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras tuyas? Porque hermano. El hombre estaba. Cerrado. El hombre que volaba. El hombre que predicaba. El hombre que las palabras eran wow. El hombre se cerró. Y Elifal le decía. Tú eres un águila. Déjame como pollito. Versículo 3 pasó algo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios mío Señor. Siento la presencia. Y el pollito le dice. Y aquí tú enseñabas a muchos. Fortalecías. Las manos de los débiles. Oye tú eras. Tú eras una persona. Importante. Óyeme tú fuiste a la universidad tal. Oye tú te congregabas en esa iglesia que era tan poderosa llamada el renuevo. Oye tú te congregabas en el renuevo. Esa iglesia tan linda. Tan hermosa. Que yo deseaba. Yo deseaba ir a esa iglesia. ¿Por qué estás ahí? ¿Te llevo que la gente mira el renuevo como algo? Ay. ¿Por qué? Porque en el renuevo está la presencia de Dios. Yo testifico que en el renuevo está la presencia de Dios. Como cuando yo veía hermanos que estaban en iglesias grandes. Pero yo los veía. Ay tú eres la iglesia grandota esa. Ay que lindo. ¿Aló? Porque hay gente como que son dignos de andar con ellos. Para arriba y para abajo. De tenerlos de amigos. ¿Me dice el amén? Es aquí le dice el pollito. Tú enseñabas a muchos. Si fortalecías las manos de los débiles. Oye mi hermano que está sentado allí. Tú eres águila. Los que me ven por ese teléfono. Tú eres águila. ¿Qué haces siendo un pollito? Si tú dependes del león de la tribu de Jehová. A ti no te defiende un gatito. A ti te defiende un león. Aleluya padre. Hay muchos que tienen un miau. O tienes un gato o tienes un león. Pero hermano. Vuela. Vuela. ¿Cuánto dicen amén? Vuela. Desde las alturas se ven las cosas mejores. ¿Sabías hermano? Desde las alturas se ven las cosas mejores. Ay Dios mío. Espiritualmente hablando. Desde las alturas se ven las cosas mejores. Que desde la tierra. El que está alto. Ve más allá del que está en la tierra. Y así estaba Jot. Jot había perdido ya la visión. A Jot se le había ido la visión. Versículo 4. Dice. Al que tropezaba enderezaban tus palabras. Y fortalecían las rodillas de los que decaían. Wow. Que poderoso hermano. Me dicen amén. Aquí hay gente que predicaban. Ay Dios mío. Aquí hay maestros sentados. Aquí hay gente que Dios todavía está. Ay Dios mío. Aquí hay gente que todavía Dios la tiene sellada con el Espíritu Santo. Y Dios dice. No me he olvidado de lo que te dije. Si Dios te habla en esta noche. Acepta la palabra. Y agárrala y atesora en tu corazón. Ya es tiempo de volar. Es tiempo de volar. Desde las alturas se ven las cosas mejor. Amén. Y están los pollitos ahí. Ahí con Jot. Con el águila. Al que tropezaba enderezaban tus palabras. Y esforzadas. Y esforzaban las rodillas de los que decaían. Versículo 5. Dice algo. Muy importante. Dice más. Ahora que el mal ha venido sobre ti. Te desalienta. Y cuando ha llegado hasta ti. Te turbas. Ahí es cuando el águila se viene abajo. ¿Cuándo el águila se viene abajo? Cuando se ve que ya está viejo. Ya no ha mudado. No ha mudado. Y quizás wow. Quizás dijo wow. Voy a mudar. Y no he hecho nada. Voy a mudar ya. Y no he hecho nada. Me he quedado en blanco. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabes qué? En esta noche yo me levanto. Porque Dios va a ser maravilla. Yo sé que Dios va a ser maravilla. Y vimos un águila que cayó. En el piso. ¿Cuántos dicen amén? En esta noche yo fui a un seminario. Y la sierva dijo. No importa. Donde comenzaste. Sino donde terminas. No importa donde comenzaste. Sino donde terminas. Lo que importa es donde vas a terminar. Dicen amén. No importa el comienzo. Pero preocúpate hoy. Donde estás. Y que Dios te está hablando. Porque en esta noche Dios le está hablando a personas. Que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Con muchos águilas. Y el águila es como José. Nadie te podrá hacer frente a Dios. Los águilas reciben palabras poderosas. El águila no recibe cualquier alimento. El águila recibe alimento bien sólido de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? El águila no recibe hermano. Con flay. El águila recibe alimento sólido. Porque el águila ha alcanzado madurez. Y pasa algo aquí que está en una controversia. Pero vuela. Pero yo no puedo. Más ahora que el mal ha venido sobre ti. Te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti. Te turba. Seguimos. Dice. No es tu temor a Dios. Tu confianza. No es tu temor a Dios. Tu confianza. A ver. ¿En quién usted cree en esta noche? En Dios. No es tu esperanza. La integridad de tus caminos. Y viene algo que pasó en el versículo 7. ¿Qué dice? Ay este mensaje. Yo lo he dado muchas veces hermano. Aló. ¿Qué dice allí? Recapacita ahora. ¡Despierta! ¿Cuántos años tienes en el Cristo Jesús? Pastor yo tengo 10. Yo tengo 15. Yo tengo 8. Yo tengo 6. Y por allá. Yo tengo un mes. Aló. Qué lindo es tener un mes. Porque en un mes. Uno es como un águila. Déjame decirte. Ay Dios mío. Padre. Oh Santo Dios. A veces hermano. En un mes. Ya tú vuelas más. Que los que tienen 10. Mira yo siempre he dicho esto. ¿A quién le importa cuántos años tú tienes en el Evangelio? Porque yo he visto mucha gente. Yo tengo en el Evangelio 15 años. Aló. Que 5. Pues me preparé. En hermenéutica. 4. En homilética. Y sin 3. En teología bíblica. Así que. Yo sé cómo agarrar el diablo. Y poner una sacradilla. Para que se caiga. Aleluya. Cayó la unión por allá ahora. Reciba. 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 Entonces hermano. Cuando el águila se le cree. Que él se la sabe. También fracasa. Se viene abajo. ¿Hay alguien aquí? Cuando el águila se ve que él. Él es más que todo. Entonces ahí sí va. Entonces sí Dios lo va a derrumbar. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces a veces. A veces es bueno. Que Dios te derrumbe. Porque usted. Usted irá en esta noche. Bueno. Usted en lo que va del mensaje. Buah. Me siento un pollito. Amén. O una pollita. Pero Dios te va a levantar. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios te va a levantar. Los águilas son fuertes. Amén. Los águilas tienen sabiduría. Amén. Mira. Los águilas no cualquier problema los turba. Ay Dios mío. Ay. Al águila no es cualquier problema que lo turba. Amén. El águila no es cualquier. No es cualquier. No es cualquier bestia que lo tumba. Amén. Porque está en las alturas. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. El águila se congrega en diciembre los 30 días. Ay, ay, ay. Amén. 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 Si me está viendo por Facebook. Aleluya. Ahí le va. Amén. Si está en la casa. Mejito lo siento. Yo. Recibe la palabra. Amén. El águila se congrega los 30 días. Amén. Aló. Los pollitos se van en el 30 de noviembre. Los recibimos el 2 de enero. Aleluya. Pero en esta noche hay águilas. Dale un aplauso al Señor. Viva no vive. Entonces hay gente que quiere ser águila. Pero no quieren dejar de ser pollito. Eso que es. Amén. Yo hablaba con mi esposa hoy. Le digo mamita. Porque siempre habló con ella, ¿no? ¿Con qué más voy a hablar? ¿Esa es la que duerme conmigo? Le digo mamita. Muchas veces Dios me revela su palabra. O sea, muchas veces Dios me hace entender la vida. Así, en un momento. De repente, de repente tú puedes estar en la sala de tu casa comiendo. O tú puedes estar en la maca de tu casa descansando. Y Dios te trae algo en la mente. Algo que es sólido. Amén. Algo que es entre tú y Dios. De repente tú puedes estar sentado en la maca y tú sientes algo. Y Dios te trae un pensamiento. Y wow, ¿sabes qué? Este es poderoso. Dios te trae muchos pensamientos a tu mente, hermano, que son poderosos. Pero cuando Dios trae esos pensamientos a tu mente, que son poderosos. Es para que tú te levantes. No es para que te quedes ahí. Amén. El águila se levanta rápido. Si él ve que te cae, él va subiendo rápido. ¿Cuánto? Dicen amén. Entonces, este hombre dice, recapacita. Y él está a su lado, recapacita. Dígale no. Ey, recapacita. Usted que me ve por el teléfono, recapacite. Es tiempo de volar como las águilas. ¿Cuánto dicen amén? Hay una alabanza que dice, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán. No se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jehová. ¿Aló? Voy a meterme mejor a lavar a Dios, yo creo. Pues como predicador, nadie me hace caso. ¿Aló? Tú eres un águila. ¿Qué haces como pollito? Esto es triste, esto es doloroso, hermano. Gente de rango, hermano. Gente de tres rayas, como decíamos antes. Gente, hermano, de aquí, ya son cabos. En una esquina, tirados. Usted me dirá, pastor, ¿por qué usted está predicando eso hoy? O sea, ¿cuál es el objetivo? Yo te digo, el objetivo es que Dios no dice que tú no te vas a quedar donde estás ahorita, porque Él te va a dar más. El pollito se conforma, el águila no. Dios te va a dar más. Diga, Dios, tú me vas a dar más. Más sabiduría, más revelación, más discernimiento. Seré guiado por el Espíritu Santo. Él me va a dar más. Él va a dar de mi vida. Él me va a dar consejos. Él me va a dar palabra para que yo pueda volar. Entonces, Elifaz dice, recapacita ahora. Recapacita. Dígale que está a su lado, recapacita. Métale un codazo. Si usted ve que es fuerte, métale un codazo. Si es un hombre, métale un codazo. Recapacita. ¿Qué haces tú a cien? ¿Qué haces tú como un pollito? Si ya tú eres águila. Aló. Mira, en estos días vino el apóstol David de Argentina. Y ese hombre tiene una palabra muy poderosa aquí en esta altar, hermano. Hoy la estaba revisando de nuevo. Hoy la revisé, hermano. Y hoy recibí una vez más. Ahí la mandé al grupo un pedazo. Hermano, usted tiene que ver esa predica en nuevo. Dijo unas cosas, hermano. Impactante. Que yo hoy vi, digo, wow. Ese día yo no vi eso. Santo poder de Dios. Él dijo eso. Cuidado. Haz caso a lo que Dios está hablando. Hay mucha gente que no hace caso, hermano. Hay gente que Dios le está hablando por cinco meses y ellos siguen bailando. ¿Cómo que se llama eso? El pasito ese de moda. Está bueno. Aquí nadie va. Parece que aquí nadie se lo sabe. Así que nadie va. Y la gloria, Dios. Estoy en un lugar perfecto, Señor. Oh, gracias, Señor, porque estoy en una iglesia santa. Le estamos diciendo a los jóvenes, jóvenes, bienaventurados a los jóvenes que hacen caso. Jóvenes, hazle caso a tu cobertura. Bienaventurados a los que están aquí. Estamos diciendo a los esposos, esposos, sométanse a la iglesia, sométanse. Amén. Venga a las reuniones, porque Dios va a hacer algo grande. Hay mucha gente que no está poniendo cuidado, hermano. Y es triste. ¿Cuánto dicen amén? Mañana hay más de cuatro bailando el pique. Me acordé. Y usted le dice a la gente, oye, mira, no bailes el pique, que eso es diabólico. Que pique, que pique. Mañana están bailando el pique, hermano. ¿Qué problema tenemos nosotros? Mientras Dios está en un altar lanzando palabras. Mire, le voy a decir algo aquí de nosotros. A veces la gente, las cosas de la iglesia, hermano, cuestan hacerle caso. Pero que venga algo del mundo. Más facilito, hermano. Es una cosa increíble, hermano. Más fácil. Tenemos que poner mucho oído a lo que Dios nos está hablando. Me dice el amén. Vamos a hacer caso. Mire, si el renuevo hace caso. Wow. Vas a pasar cosas maravillosas. Porque yo no, diga, yo no soy pollito. Las mujeres digan, yo no soy pollita. Los hombres digan, yo no soy pollito. Yo soy águila. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendecimos la vida a los que nos ven por las redes. Este aplauso es para usted. Y te digo, tú eres águila. Levanta y vuela. En la palabra de Dios. Dios te bendiga. Gracias.